Mi querido Jorge, ¿qué sigue en el PAN? ¿Cómo te entrega Nicolás Alejandro León Cruz el partido? ¿Y cuál es la premisa ya con los comicios a la vuelta de la esquina? Sí, mira, recuerda que yo fui secretario general en la administración de Nicolás y renuncié para buscar la presidencia de nuestro partido y aquí estamos. Desde luego, en los últimos meses no sé qué ha pasado en la parte interna del partido. No te puedo dar una opinión en este momento porque no sé cómo están. Ya hablé con el expresidente Nicolás. El miércoles nos reunimos para la entrega de recepción y ahí vamos a poder constatar cómo están las finanzas. Pero yo creo, yo entiendo que deben estar bien. Te quiero decir también que Acción Nacional es muy respetuoso de las instituciones. Estaremos abiertos al diálogo con el gobierno del Estado, con los otros institutos políticos, con el Congreso del Estado y con los poderes que representa el Estado de Tabasco. Aquí de repente en los medios te percibíamos como disidente del PAN. ¿Tú cómo te sientes y cómo llegas? No, 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 al contrario. Siempre yo estuve cerca de Francisco Macosay. Sí, de hecho entré desde su primera administración. Luego estuve acompañando a Gonzalo Fossi. Luego estuvimos en la administración de Nicolás. Pues estamos ahí, siempre estamos ahí. Por eso la experiencia que tengo ya del partido pues ya es bastante grande. Fui tesorero del partido, fui secretario de Acción de Gobierno y fui secretario general. Entonces conozco perfectamente cómo está el partido. Y el reto que tenemos es un reto bastante grande. Voy a fortalecer la parte electoral y voy a fortalecer la parte de la transparencia y la rendición de cuenta. Porque eso es lo que Acción Nacional siempre ha dicho y siempre ha pregonado, rendición de cuenta y transparencia.